Saludos amigos que sintonizan TCS El Salvador. Es un gusto poder llegar a sus hogares. Soy el padre Edgar Winter, párroco de la parroquia Santa María de la Encarnación en San Marcos, San Salvador. Iniciamos la Semana Mayor y lo realizamos con la solemne entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. Haremos ese memorial de cómo Jesús entra sobre un pollino, montado sobre un pollino a Jerusalén. El Rey de Reyes y Señor de Señores pues entra humilde, sencillo, para tomar posesión de su asamblea, podríamos decir, y realizar el plan de salvación que Dios tenía para con todo su pueblo. Hoy también nosotros estamos llamados a hacer memorial de esa fiesta y no vamos a poner palmas, no vamos a poner alfombras al paso de Jesús, pero sí poner nuestro corazón para que Él lo ilumine, lo llene con su gracia, lo llene con su Espíritu Santo. Es así como iniciamos esta Semana Santa que nos llevará a celebrar el Trido Pascual, la pasión, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos cantar junto a toda la Iglesia, Osana, Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. No olvidemos que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, pues que el Espíritu de Jesús, que es amor, que es vida, que es alegría, que es paz, que es esperanza, lo penetre, transforme nuestras familias. Hoy que estamos en el año de la familia, pues que nuestras familias estén llenas del Espíritu Santo. Que también nos dispongamos nosotros a poder alzar nuestros ramos, esas palmas que hacen presente el martirio. Que también nosotros no tengamos miedo de poder defender nuestra fe y poder dar razón de nuestra esperanza. Buen inicio de la Semana Santa. Bendiciones.